ECO 360 Bueno, no únicamente la señora Procuradora Anabel Fon dio unas declaraciones a destiempo con relación al PAN el señor expresidente Martinelli dijo que también hay que cerrar el PAN pero lo hizo después de haber salido de gobierno y después de haber desviado fondos millonarios para ese propósito es más, dijo algo muy divertido y vamos a permitirle a nuestra directora que ustedes compartan lo que dijo el señor Martinelli acerca de cambiar su look, su fisionomía adelante directora, por favor manteniendo el PAN, porque el PAN es una institución que está hecha de la forma como se estructura no importa, ahí pueden poner a Pelúa, pueden poner al Papa, pueden poner al que quieran ahí va a haber problemas y yo le pido que creen una fiscalía especial investiguen no solamente nuestra administración sino todas las administraciones y que se cierre eso y si no lo cierra, bueno yo estoy cuando lo cierre yo me corto el pelo y quedo como Salerno, Cojobolo, como Coyac muy divertida esa declaración del señor Martinelli estoy seguro que es un hombre de palabra yo estoy seguro que él estaría dispuesto a a sus, como dice Mayín Correa, a su caballera blanca despojarse de la misma vamos a ver cual es el top 2 la palabra que está en la mente de todos nosotros es casa por cárcel la pregunta que yo me hago es si alguno de los imputados ahora mismo están dispuestos a cargar la cruz esa en la cual otros más tienen que estarlos ayudando si están dispuestos a caminar por ese sendero de espinas solos y lo que hemos visto ahora con relación al al caso del señor Guardia Jaén vía ejemplo o lo que está ocurriendo con el señor Tamburelli porque a Guardia Jaén lo han mandado una celda en la 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 nueva joya pero al señor Tamburelli lo mandaron a su casa ¿qué interpretación desde el punto de vista jurídico doctor González será que el señor Tamburelli se ha decidido a tomar la decisión inteligente de eh coadyuvar en la en la en la en la investigación del caso procesalmente él es un imputado cuando digo un imputado es una persona que de acuerdo al momento en el que se encuentra la investigación se han incorporado elementos probatorios que acreditan la comisión de un acto delictivo y que él está vinculado a ese hecho pero en este momento también está en la etapa en la que él está haciendo sus descargos es decir que al formularse de los cargos él está eh dando eh su versión estará colaborando quiero pensar así con las autoridades o tratará de dar información buscando desvincularse y como la indagatoria procesalmente todavía no ha finalizado quiero pensar que la fiscalía el hecho de haberlo mandado anoche para su casa restringido en su libertad es en tanto no se termine la práctica de esa diligencia si termina hoy o termina mañana entonces la fiscalía tendrá que evaluar todo lo que ha ocurrido en estos días y determinar uno si mantiene esa medida restrictiva o por el contrario le aplica a la más severa que en este caso es la detención preventiva y creo que el mensaje que habrá que mandarle a la ciudadanía y tratar de justificar es si le van a mantener casa por cárcel es porque este señor ha colaborado y permite aplicar los elementos que permite o establece la ley para que él se le dé un tratamiento distinto como si hubiese sido a cualquier otra persona y no por preferencias políticas Sí, pero yo quiero ir un poquito más allá porque recuerdo que el doctor José Ugas famoso por el caiga quien caiga en el Perú donde cayó el presidente Fujimori y cayó su mano en la derecha también un personaje siniestro Vladimir Montesinos él dice que el régimen de cooperación eficaz les funcionó muy bien está fundamentado una figura que se da en países como los Estados Unidos de América que es el Pligapargan que no es otra cosa que un acuerdo que se da con el fiscal es más dice que es un acuerdo entre el fiscal y el acusado en donde el acusado está de acuerdo con declararse culpable a un cargo en particular a cambio de una concesión de parte del señor fiscal ¿esa figura cabe en Panamá? Es que existen es que existen claro con las variantes propias del sistema pero en principio en esencia existen en Panamá es decir aquella persona que estando vinculada a un acto delictivo pero que han participado otras él adopta la posición de colaborar con la institución que está llevando a cabo la investigación con miras en su momento a beneficiarse de los parámetros que atravese la ley es decir tú eres culpable te voy a aplicar una sentencia pero en vez de que cumplas 20 años te vamos a aplicar 5 años de prisión todo eso está permitido por la ley yo quisiera pensar que lo que ha dicho el señor Zamborelli que él va a colaborar con las autoridades es eso y no otra cosa porque no es cosa de que llegue ahí a decir tres cuatro aspectos y olvidarse de los demás donde se supone están comprometidos no solamente él sino los que estaban por encima de él acuérdense y aquí se acaba de señalar y eso hay una junta directiva y el Pan en última instancia quien tenía que responder es el presidente de la república vamos a explicar la figura vamos a explicar la figura porque el Pan originalmente estaba estructuralmente en el ministerio de la presidencia en la administración del presidente Martinelli se saca de allí y se va directamente a las manos y al escritorio del presidente Martinelli de esa u otra manera él tiene ese nivel de corresponsabilidad por lo actuado en lo que usted está diciendo definitivamente y hay que tener presente esas grandes sumas de dinero que pasaron por allí no la manejaron solamente el director del Pan y 4 o 5 subordinados de él no esas grandes sumas de dinero se manejó dentro de la amplia concepción que se tenía programado por parte de quienes en última instancia determinaban la política a aplicar a través del Pan entiéndase el presidente de la república entiéndase la junta directiva y que obviamente también tendrá que rendir cuenta de eso el papel que le correspondería a la Contraloría con las sumas que ahí se estuvieron manejando inquieta muchísimo y es comentario en la calle el hecho de que aquí se vaya a aplicar el concepto de la justicia selectiva y que solamente tenga un techo y un piso y que de allí no se llegue más allá por ejemplo el señor Guardia está en una condición distinta a la del señor Tamburelli la parte discrecional en ese sentido hay que verla porque tiene que haber una razón y una justificación para ese propósito ahí en ese sentido el terreno es llano es plano para ambos exfuncionarios o desde su óptica cuál puede ser la razón y el motivo para que haya esta diferencia de ambiente y de oxígeno que tiene cada uno ¿no? Sí yo creo que lo que pasa es que estamos viendo diferentes casos también y circunstancias en un caso por ejemplo del señor Guardia el señor Guardia no ha querido cooperar en nada él no ha declarado él se ha acogido al artículo de la constitución que se llama porque él no está obligado a declarar en su contra entonces ahí se ve una intención de no declarar nada no cooperar y me quedo callado entonces ya por supuesto el fiscal tiene que tomar una decisión de una cautelación porque obviamente esto esa persona ya sería de cierto peligro de cierto riesgo para la sociedad ¿no? porque esa persona puede salir de ahí y se escapa y no lo ve más nunca pero entonces el otro caso diríamos que el señor Tamburé le pudiera hacer según lo que estamos viendo en los medios que la persona está cooperando es más está cooperando tanto que ya mencionó al presidente de la república Ricardo Martinelli eso hay que reconocerlo él mencionó al presidente Martinelli lo dijo claramente que el presidente Martinelli le dio la orden o lo obligó no recuerdo palabras más palabras menos habría que ver la declaración y quién sabe qué otras cosas más y a quiénes otros hay vinculados porque acuérdese que ahí había una junta directiva una junta directiva compuesta por el ministro de la presidencia en un tiempo Enríquez en otro tiempo el señor Papá Dimitri y así sucesivamente el ministro de obras públicas el señor Ferrufino el de educación y un diputado también era miembro de esa junta directiva ellos tienen responsabilidad perdón en la ley les establece una responsabilidad muy clara la responsabilidad de fiscalización dice así administrativa o la que ellos quieran hacer pero fiscalización y que tenemos que preguntarle señores ustedes estaban obligados a fiscalizar también el PAN ustedes qué hicieron ellos no pueden hacerse de la vista gorda decir no yo no veía ni oía ni escuchaba ni ciego bueno doctor o a mí no me invitaron vamos al cambio comercial porque vamos precisamente a hablar de la figura del testigo protegido por favor no se vayan regresamos aquí en breve a Eco 360 Eco 360